Os voy a contar una historia, muchachis, que me pasó este verano en lo que iba yo muy dabute, muy cloqueta, todas las noches sin dormir. Me senté en una terracita, estaba muy cansado, me senté en una terracita y llegué al camarero, pero deprisa que llego, ¿no? Dice, ¿qué le pongo al señor? Tú fíjate, a mí me dice, ¿qué le pongo al señor? Digo, al señor le pone dos velas, tío, y a mí me da un vaso de agua que estoy muy seco. Dice, no, es que aquí no podemos poner agua. Dígame, ¿qué va a tomar? Digo, pues el sol. Que no es que para estar aquí hay que pedir algo. Digo, ¿me das un cigarrito? Dice, mira, chaval, me estás acabando ya con la paciencia. Dígame lo que va a ser. Digo, yo ingeniero, ¿por qué? Dice, mire, que no tengo toda la mañana para estar aquí. Así que usted me dirá. Digo, yo pues unos 74. O sea, ni muerto ni muerto, ni muerto, una cosa normal, ¿no? Y ya yo lo veía de los nervios, que estaba como estresado el tío, ¿no? Como ya, y dice, me parece que tú y yo vamos a salir muy malamente. Digo, yo no sé cómo saldremos, tío, pero tú pagarás la foto porque yo no tengo ni un duro.